¡Ay, pobrecilla esta total! Hoy tiene un filtro. ¡Alerta fashionista! ¿Qué tenemos? ¿En qué empezamos? ¿Qué pasa con los looks de Pampito? Con Pampito, va. El saco le queda muy grande. A ver, Pampito. Bienvenidos a Estamos OK. Tercer domingo que estamos acá en vivo en la pantalla de América. Tercerame, por favor, Juanpi, que está ahí en la dirección, recorre este cuerpo. Le agradezco a Gustavo Pucheta, justamente, que es el diseñador número uno de hoy en la piscina. Gustavo Pucheta, que me va a empezar a vestir. Prepárense porque se viene el looks así, jugados con colores. No me agradezcas nada. No hacía falta que me agradezcas nada. Ya no le estoy prestando nada, porque le da risa. Yo solo voy a decir que en 3-2-1 me voy a retirar de la jaula. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, claro, tenés que aceptar una crítica. No voy a aceptar nada. Es constructiva. ¿Cómo no voy a aceptar nada? Es que alguien la vistió. ¿Qué pasó acá? ¿Quién la vistió? 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 Primero, primero que esto fue una emboscada enorme. ¿Te emboscaron? Mi amor, ya con ver esos rostros te das cuenta que no podés confiar. No sea malo. Perdón, pero es una emboscada. No. Pero yo lo sabía. No, pero a Pampito le quedó grande. No, no, a ver. Le quedó largo para empezar. Largo y grande. Es oversight. En realidad el traje puede no gustar, pero es una propuesta oversight. Oversight. Nosotros no hacemos crecimiento hormonal. Y Fabián va a seguir seguro con esa historia. Pampito va por más. No, no, no. No se va a quedar ahí, ¿eh? No, no. No podíamos ser los invitados, chicos. Va a ir por más, ¿eh? En serio. No el Pampito tiene mucha onda y lo sabe llevar. Hay que decirlo. No, Pampito es un copado. No, pero aparte tiene onda. Pero está bien que se anime, Pampito. Igual el pantalón es un poco largo. Yo lo banco. Pero, eh... Bueno, igual hagan algo con Guido, porque... No, Guido, pobre. No, Guido no. Guido parece cava que al lado de Paz. No, claro. Está muy tranquilo. No, no, porque la tan 2000. Sí. Bueno, pero lo importante es hablar de Pampito. Ahora, a mí me gusta el color. El color está buenísimo. No creo que lo beneficien los tapados a la rodilla. Me parece que hay trajes de color. No, no, Pocoyo. Un saco, un saco, me hubiera gustado más. Yo de hace rato que lo veo inquieto a Pampito. Está el principito, el principito de la moda. Está inquieto. No, por supuesto. ¿Te acordás cuando el escándalo que hizo cuando le pusimos el pantalón de brillo? Sí. Ay, pero, ay, se quería hacer un ADN. Le encanta lo que hizo. Y después no se usó más. Es el principito. Y de ahí, lo esencial es invisible a los ojos. Y de ahí se puso principito. Y está a 3, 2, 1 de hacerse algo en el pelo. Para mí un poquito algo, tiene que ser una fantasía. No le tires un dedo. Vamos a decir, unas mechas, unas mechitas. Antes que te ganen esa batalla. Rubia como principito. Unas mechitas rubias, unas mechitas rubias le digo. Los Pachs, la digo. Roja, algo más. ¿Alguna defensa que quieras llevar adelante el diseñador? No, pero Guido no está acorde con él. Yo voy a esperar que esta ronda termine. Son dos programas distintos. Yo termino la ronda acá. Y sí, porque te va a criticar. Sí, igual el principito. ¿Te va a criticar? Es medio brecha. ¿Qué te va a criticar? Sí, el principito. Es un principito medio brecha. LGBT+. Y son un dúo dinámico ustedes. Mirá, yo voy a esperar que el programa siga, a ver cómo me siento y voy a ir viendo. Claro. ¿Lo quiere ir viendo? ¿Lo quiere ir viendo? ¿Lo quiere ir viendo? Ay, le sacó la ropa a Papito. No, no, no. Yo termino. Estoy hablando de este programa. ¿De cómo avanza este programa? Estoy hablando de este programa. ¿Que no te bancás una crítica? No. Qué fe, qué fe. Bueno, quiero ver si en un corte puede sacar. No se banca una crítica. Por ahí no se banca dos críticas porque... Ah, viene más. Sí, esto sí. Esto recién empieza. Ah, ok. Esto sí. Esto sí. Bueno, ahí están todos mezclados. ¿Qué le pone un rubro? En el programa de Fabiando...